Mañana. ¿Qué es mi relación tienes con esta mujer? Puede que esté comenzando a enamorarme. Se activó una bomba de tiempo. ¿Preparado para el desfile de hoy? Me gustaría mucho ir, Juan, ¿por qué no vamos? El profundo amor de Juan por Norma podría ser afectado. Te quiero mucho, mucho más de lo que imaginas. ¿Hasta cuándo logrará Juan contener sus celos? Pasión de Gavilanes. Mañana, 10.9 Centro, por Telemundo.